Las autoridades chinas han detenido a 12 personas por las explosiones del puerto de Tianjin ocurridas el 12 de agosto pasado y que causaron según el último balance oficial al menos 139 muertos, 34 desaparecidos y 700 heridos de los que más de 500 continúan hospitalizados. Los arrestados son miembros de la compañía propietaria del almacén portuario donde estaban las sustancias químicas que supuestamente causaron la tragedia. Entre los detenidos destacan el presidente, el vicepresidente y tres directores generales adjuntos de la empresa. Según la policía, son sospechosos de almacenar ilegalmente productos químicos violando numerosas normas de seguridad. La investigación apunta a que varios funcionarios del distrito portuario de Tianjin podrían haber recibido sobornos de la empresa implicada y de otras para ignorar esas posibles violaciones de seguridad. Por este motivo, además de las 12 detenciones, la Fiscalía ha presentado cargos contra 11 personas. Se trata de funcionarios de distintos departamentos administrativos y ejecutivos del puerto de Tianjin, a quienes se les acusa de abandono del deber o abuso de poder. Entre los imputados se encuentra el responsable de la Comisión Municipal de Transporte y el presidente de la autoridad del puerto de la ciudad. La tragedia ocurrió en una terminal de contenedores en el que se almacenaban 3.000 toneladas de productos peligrosos, especialmente 700 toneladas de cianuro sódico altamente tóxico. Gracias. 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 Gracias.